Estamos aquí hoy con la encomienda del señor gobernador a observar cuáles son las reales condiciones que tienen los refugios para fortalecer una serie de gestiones que va a iniciar el nuevo gobernador encaminado a llegar al INVI, ver cuál es la situación en que están las gestiones para hacer los apartamentos que se pidieron para este sector. Entonces hemos sido enviados por el señor gobernador a observar cuáles son las condiciones que tienen estas construcciones aquí para llevarle una información más acabada de lo que está pasando. Y por ende, qué es lo que hay que hacer. Es decir, que tenemos aquí al señor Marcial, que es el presidente de la Junta de Vecinos, que es el que ha estado haciendo las gestiones con nosotros y venimos hoy a ver cómo está todo para saber qué podemos hacer y en qué podemos ayudar. Gracias. 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 Gracias.